Y bueno, esta semana pues traigo el horóscopo que a ustedes tanto les gusta, tanto piden, y vamos a empezar entonces con todos los signos zodiacales a ver qué dicen los astros y los ángeles. Bueno, vamos a mirar qué pasa con ellos. Vamos a empezar con la gente de Aries. Gente de Aries. Bueno, sale las comunicaciones, sale esta carta, y esta carta a qué refiere? Refiere al tema a nivel de estar hablando con su pareja, de entrar a hablar con una conversación. Realmente están muy mal en cuestiones de comunicación de su pareja, y esto hace que la relación no ande muy bien. Es importante que ustedes entren en conciliación. Hay que no ponerse bravos, tratar de dialogar, y ponerse en los zapatos de la otra persona. Es importante para esta semana. El tema frente a la parte a nivel laboral, sale la carta a los milagros. Si ustedes estaban buscando un tema a nivel de cambios, un tema positivo con respecto al tema laboral, van a tener la oportunidad de firmar contratos o iniciar un nuevo ciclo laboral. El tema a nivel de salud, cuídense mucho la parte sanguínea. Punto importante. Esta carta nos habla del tema a nivel de circulación, que tienen que estar pendientes. Hay que echarle ojito al tema a nivel de salud. Ustedes no se están cuidando mucho del tema a nivel de salud. Y es importante. Realmente el ejercicio, realmente también empezar como a hacer meditación, cuidarse mucho en la alimentación. Toda esta parte es prioridad en este momento, ¿vale? Importante para ustedes, gente de Aries. Vamos, sigamos con la gente de Tauro. Vamos a ver qué pasa con la gente de Tauro. La gente de Tauro sale en Metatron en el tema a nivel sentimental. Este ángel refiere para ustedes que van a tener la oportunidad de conocer nuevas personas. Aparece una nueva relación para ustedes y una relación totalmente positiva. Una relación donde ustedes van a encontrar la afinidad y la tranquilidad que tanto andan buscando. Aparece una nueva relación y una relación que parte de cero, pero van a iniciar una relación totalmente buena. Por fin, sacaron las relaciones negativas, las relaciones tóxicas para iniciar esta nueva etapa. Y esta nueva etapa puede ser de matrimonio, de estabilidad, de hijos y demás. Entonces, preparados porque van a tener la oportunidad ya de focalizar su vida emocional. Vamos con la gente de Tauro con respecto al tema a nivel económico y laboral. Bueno, sale las vibraciones. Bueno, esta carta habla del 11-11. Habla de las peticiones. Ustedes estaban pidiéndole al universo, al mundo, a Dios. Estaban pidiéndoles que cambiaran, poder tener la oportunidad de iniciar ese negocio. Esa apuesta que ustedes tienen por la independencia. Van a tener la oportunidad de hacerlo, van a tener la oportunidad de evolucionar, de crecer, de mejorar, de tener todo lo que ustedes sueñen por medio de la independencia. Hay un tema de sociedad. Cuando sale esta carta de vibración, significa las sociedades. Ustedes van a estar haciendo una sociedad, están haciendo una sociedad o pueden estar realizándola en este momento. Y si es positiva, si es lo que ustedes realmente les va a dar a futuro. Económicamente se ven estables y el tema financiero va a estar mejorando al 100%. En su tema de salud, hay que estar pendiente del tema gástrico. Punto importante, no hay mejora del tema gástrico y el tema de la espalda. Sabe la carta 14, que es la carta de la gratitud. Y habla del tema a nivel gástrico y de la espalda. Hay que estar pendientes con esto porque es más de estrés. Ustedes se estresan con facilidad. Ustedes a veces de pronto se ponen como muy de mal genio. Y esto hace que se somatice todo en su organismo. Hay que entrar a calmarse, a tener tranquilidad, a armonizarse porque se están enfermando. ¿A costillas de qué? Entonces es importante estar en plenitud y en calma. Eso es importante para ustedes, gente de Tauro. Bueno, sigamos con el siguiente signo. Vamos con la gente de Géminis. Vamos a ver qué dice la gente de Géminis para ustedes. Geminianos, sale la carta de la claridad en el tema emocional. ¿Habla esta carta de qué? Esta carta habla de la claridad. Ustedes tienen que solucionar algo emocionalmente porque ustedes estaban metidos en dos relaciones. Habían dos relaciones, habían dos situaciones emocionales que les causaba inquietud, que les causaba problemas, dificultades. Y la claridad habla de eso. Esta carta nos habla de estabilizarnos, de decir, tengo que tomar una decisión y elegir alguna de estas dos personas. La van a elegir y van a tener la oportunidad de elegir lo correcto. Realmente tener dos relaciones para ustedes generaba un caos, generaba un problema, generó dificultades. Y no es momento de enredarse la cabeza. Ustedes están en el momento ya de clarificar y de aclarar dudas emocionales. Tienen muy buenos momentos. Si ustedes toman esas decisiones, decisiones claras y no mantener una relación de tres prácticamente porque aparece las dos relaciones más usted. Entonces, es un trío amoroso que no le va a traer absolutamente nada. Hay que decirle nomás a esa relación, sacarla y tener la oportunidad de iniciar una situación de una relación estable, no con otra persona. ¿Listo? Ojo con eso porque ustedes se meten en líos todos los días. Vamos a mirar con la gente de Géminis que les depara en el tema a nivel laboral y económico. Bueno, sale el arcángel Chamuel que nos habla de la energía, nos habla de la evolución. Ustedes quieren tener ascensos, cambios, van a tener la oportunidad de hacerlos. Y esos ascensos los van a estar dando prácticamente en uno o dos meses. Tengan paciencia. Ustedes donde están es un empleo bueno. Es un empleo que les puede dar todo lo que ustedes esperan, todo lo que ustedes necesitan. Pero van a tener la oportunidad de crecer en grande ahí. Entonces, tengan paciencia. Lo único importante es que no le vayan a contar absolutamente nada a nadie, ni a sus compañeros, ni a las personas que lo rodean. Porque ustedes saben que hay mucho chismoso, energías negativas alrededor. Y eso se ve en su entorno. El arcángel Chamuel habla de eso, de que ustedes van a tener una compensación. ¿Por qué? Porque ustedes han laborado, se han esforzado, se han demostrado ante sus superiores y ante su parte laboral lo que son capaces de hacer. Entonces, ese ascenso viene en camino, pero ustedes tienen que generar prudencia. Es un ascenso tanto económico y profesional. Bueno, sigamos con el tema a nivel de salud. Bueno, importantísimo. Sale la carta a la fertilidad. Hay que estar pendiente con los embarazos. Hay que estar pendiente con el tema a nivel de embarazos. Porque ustedes pueden presentar embarazos y esto generará dificultades. Es gente de Géminis, o sea, no es momento. Y más con ese enredo emocional que ustedes tienen. El tema a nivel de la fertilidad nos habla de eso también, de los embarazos. Pero a su vez nos habla del tema a nivel de ovarios. Para las niñas, para los hombres, habla del tema a nivel de la próstata. Ojo con eso. Son dos temas importantes para la salud para ustedes. Bueno, sigamos con el siguiente signo. Vamos con la gente de cáncer. Cancerianos. Vamos a ver qué dice el cáncer. Bueno, ok. Sale la carta del mundo en el tema emocional. Ustedes están cansados, están aburridos con su relación. Están como que ya teniendo como laxos de estar como queriendo botar todo el carajo. Sale la carta del mundo. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan cambiar. Necesitan como innovar. Tener nuevas relaciones. Conocer nuevas personas. Poder motivarse emocionalmente con una nueva relación. Y esa nueva relación llega. Simplemente que en este momento van a terminar. Cerrar ese vínculo que tienen actualmente con esta relación. Estable como que ustedes ya están terminando las últimas etapas. Hay que aprender a vivir. Hay que aprender a caminar. Y bueno, si es el último momento con esta relación. Disfrútenlo hasta que dure. Porque cuando llegue la persona va a ser una persona totalmente buena. Y no está acá. Es una persona del extranjero. Es una persona que les va a dar la estabilidad. Todo lo que ustedes sueñan económicamente, laboralmente, emocionalmente. Como que uno dice, va a generar el complemento para ustedes. Pero no la van a encontrar acá. La van a encontrar otra ciudad o otro país. Entonces, para ustedes, para esta semana. También van a tener la oportunidad de como clarificar la relación que tienen. Para tomar decisiones de soltar esta relación. E iniciar ese proceso de búsqueda para esa relación. Y recuerden, no está acá. O sea, no está en su ambiente. No está en su lugar. Entonces, aparece fuera de la ciudad o fuera del país. Como gente de cáncer, vamos a mirar que le sale en el tema económico. Sale la carta del poder. Muy bien, ustedes están en el momento de su vida. Que habla de que esta carta nos habla de la grandeza que ustedes tienen en cuestiones de negocios. Ustedes simplemente es decir y hacer. Y hacen todas las cosas para que se plasmen las cosas materiales. Y especialmente las cosas materiales para ustedes son muy fáciles de crear. Y aquí sale el tema a nivel económico, laboral, estable, sin problemas. El tema a nivel de negocios, de dinero. Todo fluye sin problema. Entonces, aprovechen mucho porque están en el mejor momento. Cuando sale esta carta del poder, que es Mercurio, habla de que todo fluye sin problemas, sin dificultades, sin tropiezos. Y están en el mejor momento para hacer todo lo que ustedes quieran. Inversiones, empezar a cambiar laboralmente, tener la oportunidad de evolucionar financieramente. Todo lo que ustedes desean van a poderlo hacer porque es su ciclo. Están en el mejor momento energéticamente para cumplir todos los sueños. Bueno, miremos a la gente de cáncer que pasa con su tema a nivel de salud. La flor de la vida, mandala. El mandala dice que sí, van a estar muy bien. Momentos de tranquilidad, momentos de paz, momentos de felicidad frente al tema a nivel de la parte de corpórea. No hay problema, el tema de salud se les ve muy bien. Y más con este mandala, sí, habla de que ustedes están en su mejor momento. Y saben una cosa, replanteen el tema a nivel de ejercicio, de iniciar otra vez, de preocuparse por su parte física, por lo que estaban haciendo anteriormente y lo dejaron de hacer. Es momento que se despierten y vuelven a hacer. A pesar que en el tema de salud no se ven enfermos, no se ven mal, pero sin embargo ya empezar otra vez a hacer ejercicio, a tomar un buen hábito. Esto les va a ayudar muchísimo a fluir y a mejorar más el tema a nivel de la condición física que tienen actualmente. Bueno, vamos a seguir mirando qué dicen los signos para ustedes. Vamos con la gente de Leo. Los leones. Sale la carta de la ayuda. Bueno, esta carta, ¿qué nos habla? Nos habla de que ustedes están en un momento de su vida que va a necesitar la ayuda de alguien. Ustedes están solos, ustedes estuvieron en una relación dura, que terminaron, que dieron como un espacio de soledad. Pero sí es importante que empiecen a conectarse con personas. Se volvieron ermitaños, se volvieron solitarios, se volvieron de esas personas que no querían ya tener la oportunidad de amar. Y todavía hay muchas oportunidades para amar, todavía hay muchas oportunidades para crecer emocionalmente. Cuando sale esta carta de la ayuda, nos habla de qué? Nos habla de las nuevas relaciones que llegan. Y aparecen dos situaciones, dos situaciones que van a ser muy particulares porque se ve acá que es una relación mayor y una relación menor. Eso es lo que va a llegar. Es una persona mayor, como 3, 4 años de ustedes, y una persona menor, casi 5, 6 años menor que ustedes. Estas dos relaciones los van a poner a tambalear y a pensar en el tema emocional de nuevo. Pensar de pronto que ustedes también necesitan una relación, tener alguien con quien compartir, con quien hablar y demás. Estas dos personas se presentan de una buena forma, pero sin embargo el tema a nivel emocional, ¿quién sirve? Ustedes se preguntarán, ¿cuál de las dos relaciones escoger? Y las dos relaciones, la persona menor. Es curioso, pero la persona menor les traerá la tranquilidad, la paz, es una persona centrada y demás. La persona mayor puede tener cosas puntuales, bonitas, especiales, pero no va a hacer lo que ustedes desean. En cambio la persona menor va a cumplir con todas las expectativas que ustedes desean frente al tema sentimental. Gente de Leo, entonces, preparado para las nuevas relaciones. Vamos con el tema a nivel laboral. El tema laboral está estable, por fin van a estar estables, van a estar muy bien. Tienen que entender, sale la carta del 16, que es la del amor y la nueva gemela, en el tema a nivel laboral, quiere decir que la estabilidad la tienen. Pero ustedes deben entender que deben empezar a evolucionar. Ustedes tratan de estar en un ciclo, como en la misma zona de confort, en el mismo alineamiento laboral, pero ustedes tienen que empezar a buscar. Es momento de buscar, buscar el crecimiento, buscar la parte económica, porque ustedes dicen, yo hago y hago, pero no se ve nada. No se ve nada, ni económico, ni laboral, ni nada por el estilo. Entonces, es importante que empiecen a idealizar un tema a nivel de cambios, porque llegan pronto. Entonces, aprovechen, porque también sí vienen nuevos ciclos, pero ustedes tienen que motivarse. No se pueden quedar en esa zona de confort en la que están, gente de Leo, porque si no, entonces se van a quedar ahí, sin crecer, sin mirar otras cosas, sin conocer nuevas cosas, sin demostrarse a ustedes mismos qué son capaces de hacer. Vamos a mirar el tema de salud, qué pasa con ustedes. Muy fuerte el tema de salud. Tienen que cuidarse mucho y sale la carta del ego y el no. Esto quiere decir que ustedes no se están cuidando y están muy enfermos. Están enfermos de qué? De la parte a nivel de migrañas, dolores de cabeza, de espalda, la parte de riñones. Todo esto se debe porque ustedes están descuidadísimos en salud. Ojo con la parte del trago, ojo con los excesos, toda esa parte, porque ustedes tratan de cómo refugiarse en ese tema. En el tema a nivel de tomar, de estar solos y tomando. Sí, chévere el tema a nivel de vez en cuando, pero no siempre. El tema de salud les va a pasar la carta y la cuenta de cobro, que es lo peor. Entonces, puntos importantes, la parte cerebral, la parte de dolores de cabeza, la parte de la espalda y riñones. Son puntos importantes para que ustedes se cuiden. Están a tiempo de mejorar. Entonces, esto es lo que dice la carta del ego y del ego no. Significa que ustedes tienen que salir de lo negativo. Tienen que salir de esas cosas que no les producen absolutamente nada. Y salir adelante porque ustedes tienen mucho que hacer todavía. Todavía hay más que dar para ustedes. Bueno, vamos y seguimos con los siguientes signos de Zodíaco. Recordándoles a ustedes también que me sigan ahí en mi canal de YouTube también. Me encuentran como Elvino Campo. Ahí pueden suscribirse y darle like a todos mis videos. Vamos a la gente de Virgo. Vamos con la gente de Virgo. ¿Qué dice? ¿Qué dice su tarot de ángeles para esta semana? Sale el ángel de cristal. Excelente. Encontraron lo que ustedes deseaban. Están hablando con una persona y están hablando con una persona que ustedes de pronto se les apareció. De la nada. Estando como aburridos con la relación. Estaban como ya desesperados con esa relación que tenían. Que ya estaban a punto de cortar, pero que no podían. Bueno, ya tuvieron la oportunidad de cortarla. Y sale el ángel de cristal diciéndoles. Hay que decirles sí a esa relación. Díganle que sí. Es una persona que les va a traer cosas positivas. Y lo mejor de la situación es que es una persona que está fuera del país. Es una persona que está en otro sitio. Y les puede brindar una estabilidad o les puede brindar lo que ustedes necesitan. Definitivamente el tema emocional para ustedes va a estar supremamente conectado. Y sale pues esto. Esto es una de las mejores cartas de este tarot de cristal. Que significa que todo en la parte emocional. Todo lo que sueñan. Todo lo que ustedes desean en la parte emocional. Lo van a conseguir. Lo van a lograr. Y esta persona que están conociendo en este momento. Que se están arriesgando. Ya que se están lanzando frente al tema emocional. Es la que conviene siempre. Y es la persona que les va a demostrar fidelidad, lealtad. Y ustedes van a seguir adelante con esta relación. Hay que hacerlo. El 11-11. Las peticiones del cielo van a ser para ustedes. Y van a escucharlas definitivamente. Los ángeles los están escuchando. Gente de Virgo. Gente de Virgo. Ustedes los están escuchando. Le están diciendo. Oiga. Quería una relación bonita. Y aquí hay una relación especial. Pues se la tengo. Van a conocer a esta persona. Y precisamente es una persona que está en otro país. Bueno. Sigamos con la gente de Virgo. Con el tema laboral. Bueno. Muy bien. Sale la carta de la fortuna para ustedes. Mira esta carta tan hermosa que les sale. Y esta carta habla del tema nivel de crecimientos laborales. Van a estar estables frente a la parte de nivel laboral. Ustedes están en un momento de tranquilidad. De tranquilidad y de poder evolucionar frente al tema a nivel económico. Es importante que empiecen a materializar. No simplemente es quedarse en el tema de yo tengo un empleo. Estoy bien. Gano dinero. No. También evolucionar y materializar todos los sueños. Hay oportunidades de materializar. Y esta carta a la fortuna le dice que tienen que materializar con cosas. Como un apartamento. Un carro. Lo que ustedes deseen. Pero empezar a proyectarse. También habla de estudios. Ustedes también quieren estudiar. Ustedes también tienen la oportunidad de hacerlo. Y la fortuna habla de eso también. Habla de que va a tener la oportunidad económica. Van a tener la oportunidad de fluir financieramente. Y bueno. Todo lo que ustedes sueñan en este momento. Y proyecten. Se va a realizar entonces. Sistema laboral estable. Tema económico estable. Y fuera de eso estudiar también. Que quieren. Bueno. Y tienen esa nueva relación. Que pueden salir a vivir con esta persona afuera. O que esta persona sea alguien importante. Para que les ayude a crecer. Pues ahí la tienen. Sigamos con el tema a nivel de salud. Para ustedes. Bueno. El tema a nivel de salud. Tienen que estar pendientes. En la parte visual. Los ojos. Esta parte a nivel visual. Que han estado como molestando. No tanto que estén como. Mío. Pues digámoslo así. Sino que. Ha bajado. Ha desminuido un poquito. La parte visual. Y el dolor. O sea. Es como si tuvieran dolor. Desgastamientos. Y demás. Hay que estar en. En tema a nivel de chequeo. Estar pendientes del tema de salud. Bueno. Bueno. Simplemente es como de cuidarse un poquitico. Bueno. Sigamos con los siguientes signos del Zodíaco. Bueno. Vamos a mirar. Vamos con la gente de Libra. Gente de Libra. Bueno. El tema emocional. El tema emocional. Sale la carta de la responsabilidad. ¿Qué habla la carta de la responsabilidad? ¿Habla de qué? Habla de que ustedes en este momento van a estar solos. Van a estar como en momentos de encontrarse. De conocerse. De empezar a dedicarse tiempo para ustedes. No simplemente tener una relación y pasar de otra relación. Y seguir teniendo otra relación. A ustedes les cuesta estar solos. A pesar de que les encanta la soledad. Pero les cuesta estar solos. Pero es momento de empezar a pensar en ustedes. Pensar un poquito en qué es lo que quieren. Para dónde van. Si se acerca una nueva persona. Aquí aparece una persona. Y es una persona totalmente nueva. No tiene nada que ver con el pasado. No tiene nada que ver con personas que están actualmente. Prácticamente se demora un mes a partir de este momento. Pero sin embargo es una relación que les va a dar solidez. Por ahora van a tener la estabilidad de empezar a dedicarse tiempo. Ustedes quieren consentirse a hacerse masajes. Dedicarse en su parte física. Hacer deporte. Hacer ejercicio. Bueno. Todo lo que ustedes quieran hacer para ustedes y por ustedes. Es importante. El tema sentimental pues se encuentra solo. Pero sin embargo con una proyección de una nueva relación que va a llegar prácticamente en un mes. Y es una relación estable. No tan tóxica como las que ha tenido. Ustedes han tenido unas relaciones tan tóxicas que definitivamente están saturados de las mismas relaciones. Pero bueno. Llega la compensación y muy pronto sale la carta de la responsabilidad como les digo. Y esto es que refiere a las nuevas relaciones. Pero en este momento es primero la parte personal y dedicarse a ustedes. Acuérdense que siempre la palabra clave es yo merezco. Bueno. Sale la otra carta para ustedes. Gente del libro. Vamos con el tema a nivel de la parte económica. Sale la parte de la educación y el educar. Esto quiere decir que ustedes van a tener la oportunidad de seguir creciendo en donde están. Ustedes hay veces están aburridos, cansados porque no los tienen en cuenta. Porque ustedes hacen muchas cosas dentro de la parte laboral. Y de pronto sus jefes o superiores como que como desapercibidos los ven. Entonces el tema de crecer. Sí, no se preocupen. Pero ustedes tienen que buscar otro empleo. O sea, tienen que buscar otro lado. Ahorita están estables y están muy bien. Pero entonces ustedes se están quedando con esa parte de que oiga yo quiero seguir evolucionando. No me quiero quedar ahí como en la mesita lineal nada más. Sino seguir escalando y evolucionando. Hay que entrar en búsqueda. O sea, después del 20 de mayo prácticamente ustedes van a tener la oportunidad de iniciar una parte de búsqueda. Y esta búsqueda va a generar cambios y cambios positivos para ustedes. Hay un tema laboral que se presenta. Y es una persona que le va a decir sobre un tema a nivel laboral nuevo. O sea, ustedes pueden buscar. Pero hay alguien que se les va a acercar y es un amigo. Una persona conocida les va a estar diciendo sobre un empleo. Pero pasen ojalá a esa persona porque esa persona tiene la razón. Porque va a tener la oportunidad de iniciar esa situación laboral que ustedes tanto necesitan. Y lo mejor del cuento es que van a poder estudiar. En este empleo que tienen actualmente no tienen la oportunidad de estudiar y de hacer lo que ustedes siempre han soñado. Ustedes a rato están que bloquean el tema de estudio. Pero por lo mismo, porque no tienen tiempo, por sus labores y toda la situación. Cambio con esta oportunidad laboral nueva. Van a tener la oportunidad también de iniciar el tema de su parte educativa. Que está frenada hace tiempo. Vamos a ver el tema a nivel de la parte de salud. Bueno, ustedes tienen que estar pendientes en su parte de salud. Especialmente en la parte respiratoria. Sale la carta de la mente, que es número 3. La parte respiratoria, la parte bronquial. Se están descuidando un poco. No se preocupen, no van a tener nada negativo. Pero sin embargo, sí tienen que estar con la parte de garganta. Toda esta situación. Porque es que ustedes frenan muchas cosas. Quieren decir tantas cosas, pero se frenan. Y eso también se somatiza en la garganta, en la parte de bronquial y demás. Bueno, vamos a mirar. Sigamos con los siguientes seguidos. Vamos con la gente de Scorpio. Bueno, para la gente de Scorpio, vamos a ver qué pasa con su parte emocional. Bueno, sale la carta de las bendiciones. Sale la fe y las bendiciones. Esto quiere decir que están muy bien en su casa. Volvieron a recuperar esa relación y esa estabilidad que ustedes necesitaban tener. Ustedes van a estar felices con su hogar, con su familia y demás. Esta carta anuncia la felicidad. Por eso es que se ve una casa dentro de toda la imagen. Habla del tema a nivel de felicidad. Ustedes van a encontrar felicidad con respecto al tema de su familia, de su hogar. Están muy en plenitud, digámoslo así. Y recuperaron ese espacio. Ustedes estaban buscando afuera, estuvieron buscando a muchas personas y se dieron cuenta que lo más importante era la casa. Es el mejor tiempo para unirse, para unificarse con su pareja, para crear negocio, para generar cosas positivas. Y ustedes se van a dar cuenta que todo lo que ustedes sueñan con pareja se va a realizar. Entonces, del tema sentimental sale la carta de la fe y las bendiciones, que es una de las mejores cartas también del tarot de cristal. Y les denuncia eso, que su relación está tan estable en este momento que no hay necesidad de buscar afuera. ¿Ok? Ya buscaban afuera y les fue mal. Entonces, no hay necesidad de volver a repetir los mismos errores. Bueno, miremos la parte laboral para ustedes. ¡Wow! Sale la carta de visión de Dios. La visión de Dios, esta carta que habla para ustedes con respecto al tema a nivel laboral y económico. Ustedes están cansados también de no encontrar una estabilidad, como de no encontrar como la estabilidad laboral y económica. Como que se les dificulta el tema financiero, como que se está un poco atropellado el tema financiero. Pero no se preocupen, vienen bendiciones y sale la visión de Dios que les dice que a las puertas van a tener la oportunidad de iniciar cosas. Y especialmente cosas independientes. Ustedes son personas que les encanta la independencia. A ustedes no les gusta que los manden. Y si los mandan para ustedes, eso genera caos emocional, existencial y demás. Pero van a tener oportunidad de hacer ese negocio y de emprender un camino chévere, un camino que les puede generar cosas positivas. Entonces, hay que aprovecharlo porque el tema a nivel laboral se estabiliza en el tema a nivel de la independencia. Normalmente la gente me pregunta, es que Scorpion siempre lo tienen como estigmatizado por que siempre salen cosas malas, ¿no? Simplemente a ustedes lo que pasa es que la independencia les genera libertad y el tema laboral les genera estrés. Entonces, como que esa es la parte negativa del tema laboral para ustedes. Pero el resto de semana es para conseguir un nuevo empleo, para conseguir nuevas cosas laboralmente, negocios y demás. Y si quieren hacer un tema a nivel laboral de negocio con su pareja, sería espectacular. El tema de salud, muy bien, van a estar muy bien, sale el Hampton. Y esto habla de qué, de la estabilidad. Están brillando en el tema de salud, van a estar supremamente bien. Es que ustedes en el tema sentimental, si ustedes están bien en el tema emocional, también brilla todo. Brilla todo el tema a nivel de su salud, de estar radiante y demás. Están purificados y limpios lo que habla de Hampton. Y Hampton, lo que habla de esto es que están totalmente renacidos. ¿Y por qué? Porque tienen su relación de nuevo con ustedes. Bueno, vamos con la gente de Sagitario. Sagitarianos. Bueno, sale el Arcángel San Rafael para ustedes en el tema sentimental. Ustedes van a estar muy bienes y van a estar estables porque aparece alguien del pasado. El tema del pasado repunta de nuevo a su vida y es una persona no negativa, es una persona que tiene buenos sentimientos, sino que se dio cuenta un poquito tarde que definitivamente quería algo con usted. No sé si ustedes ya desean regresar, que es el otro punto. Porque sí se ve que aparece esta persona, pero Rafael habla de una decisión. Habla de que ustedes tendrán que tomar una decisión. Si aceptar esta persona, si retomar esa relación, que no puede ser mala, porque no se ve mala. Pero si ustedes no quieren, cierren ciclos. Pero sí se les avisa y dicen, Rafael, habla de eso. El Arcángel habla de que van a tener la oportunidad de renacer a un tema a nivel sentimental pasado. De pronto obtienen algo que vivir, tienen una etapa por qué explorar. Entonces hay que darse la oportunidad. Yo con el tema del pasado, pasado es pisado. Pero hay cosas inconclusas que se tienen que volver a vivir y de pronto la vida, Dios, los ángeles, están diciéndole, tengan la última oportunidad de pronto para cerrar la etapa. Entonces decisión de ustedes, libre al verdrío del tema de tomar decisiones frente al tema emocional, gente de esa agitación. Bueno, sale el tema a nivel de la parte laboral. Están buscando empleo, no tienen empleo. Están como un poquito, está flojo el tema laboral, económico. No han estado muy bien últimamente las cosas. Han estado como muy estancados, como que no floreció lo que ustedes siempre están acostumbrados a recibir, a tener. Pero bueno, tengan paciencia porque es como un bache, es como un momento. Realmente es momentáneo. El tema a nivel de su ciclo laboral de no tener empleo, de no tener estabilidad económica, es momentáneo. Ya llegan las cosas importantes para ustedes. Y va a llegar una cosa tan grande que no esperan. O sea, van a llegar a un empleo tan bueno económicamente, va a recibir dinero, van a estar tan bien. Que bueno, todos esos malos momentos son circunstanciales. El tema de su salud. Bueno, sale la justicia, el equilibrio. Está muy bien. Esto quiere decir que la estabilidad la tienen frente a la parte de salud. Pero ustedes con el tema gástrico, sí. Ojo con eso. La verdad es que ustedes tienen que cuidarse el colon. Y ustedes saben que esa parte es importante de ustedes. Ustedes tienen mucho problema con el tema del colon. Y tienen que estar pendientes. Cuídense mucho. El tema a nivel de salud, importante. El tema gástrico. Dejen de comer lo que no deben. O sea, ustedes tienen que programar el tema a nivel de su alimentación. Importante. Ser más saludables con la alimentación. Es lo que les recomiendo. Bueno, sigamos pues con la gente de Capricornio. Capricornianos. Uy, qué bello. El plan maestro. Esta es una de las cartas hermosas del tarot. Se llama el árbol de la vida y el plan maestro. Habla de que ustedes tienen una finalidad. Ustedes no se van a quedar solos. ¿Quién dijo que se van a quedar solos? ¿Dónde está escrito? Van a tener la oportunidad de tener una relación estable y una relación supremamente buena. Una relación en la cual van a encontrar la felicidad, la tranquilidad y todo lo que ustedes esperan. El árbol de la vida habla de eso. Ustedes están afanados por tener una relación y por casarse y por tener hijos. Y oye, se me está dejando el tren. Las relaciones no me funcionan. Sigo repitiendo los mismos ciclos. Hay que aprender. Eso es lo que dice esta carta. En el aprendizaje de las relaciones tóxicas, nocivas, que han vivido, de todo lo que han recorrido. Está el aprendizaje para llegar al punto adecuado de tener el árbol de la vida. Tener la pareja adecuada. En su camino llegará una nueva persona y muy pronto. Pero esta persona es una persona muy importante. Es una persona que económicamente les va a dar la estabilidad. Es una persona que les va a dar la felicidad emocionalmente. Y el árbol de la vida le habla de que todo lo del pasado lo dejarán atrás. Vivirán en el presente para trabajar para ese futuro. Llega una persona y esa persona va a transformar tanto su vida que por fin se van a volver a enamorar. ¿Pensaron que no se iban a enamorar de nuevo? Van a volver a ser enamorados. Miramos el tema a nivel laboral para la gente de Capricornio. Bueno, el tema laboral, las inspiraciones. Muy bien. Están soñando y soñando en grande. Ustedes son personas que soñan en grande. Pero tienen que ser muy constantes. Ustedes tienen que ser muy constantes y tienen que hacerlo. O sea, si ustedes piensan y no lo aplican, pues no están haciendo absolutamente nada. Tengo muchísimas ideas, pero no estoy haciendo nada. Eso es lo que ustedes últimamente hacen. Y tienen mucho tiempo así. Yo quiero hacer, pero están sentados y cruzados de brazos. Yo quiero, o sea, el yo quiero es importante. Pero también la ejecución de hacerlo. Van a tener la oportunidad de iniciar cosas, de proyectos, de salir adelante, de poder cambiar de casa. Como ustedes de hace rato quieren. Ustedes de hace rato quieren cambiar de casa, salir de casa y no han podido. Porque algo los frena y es cuestión de decisión. Si ustedes toman la decisión, cambian de casa, se independizan, quitan esa zona de confort, la situación va a fluir. Entonces, el tema a nivel económico, laboral, también es así. Quiten las zonas de confort. No les sirve para nada, en ningún sentido, ni laboral, ni económico, ni demás. Bueno, nos preguntemos aquí qué pasa con la parte de salud de ustedes. Bueno, el tema de salud, bueno, sale la carta de la energía, del despertar. El tema de salud, muy bien, van a estar muy bien. Cuídense mucho un poco la parte de espalda, lumbares. Ojo con esto, tienen que estar pendientes con el tema a nivel de la espalda. Porque si van a estar doliendo un poco el tema. Pero es mala postura, no sentarse bien y demás. Esto es como más hábitos que tienen que cambiar. Y hay que estar pendientes, pero el resto van a estar bien. No se preocupen, sale la... Mira, esta carta de despertar es la energía, el éxito y la luz. Bueno, sigamos pues. Vamos con los dos últimos signos. Vamos con la gente de acuario. Gente de acuario, sale el liderazgo en el tema a nivel emocional. Ustedes están siendo los líderes en su pareja. Ustedes son los que dicen, hagamos, 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 hagamos. Pero están cansados de decir lo mismo. Están cansados de decir, hagamos y su pareja siga igual. O sea, ustedes no pueden seguir llevando el bulto. No pueden seguir como llevando la... Como la maleta de la otra persona. Si la otra persona no quiere, hay que soltar. Hay que soltar, hay que decirle hasta luego. Si tú no quieres evolucionar, no quieres caminar conmigo. Si no quieres crecer conmigo de la mano. Entonces, lo que hacemos es soltar la mano. ¿Para qué? Para que llegue una persona que se estabilice. Ustedes están matando la cabeza con esa relación. Ustedes no tienen vida. Ustedes están aburridos. No se proyectan. Como que ustedes están andando y son los mejores para construir, para hacer. Pero esa pareja se quedó quieta. Se quedó como que en el limbo. Como que se conforma con lo que exista. Y ustedes no son de eso. Entonces, van a tener que tomar una determinación. Va a ser difícil. Va a ser dura. Pero ustedes emocionalmente. Pero la tienen que tomar. La tienen que tomar para su evolución. Para su crecimiento. Y para lo que ustedes esperan. Lo que habla de liderazgo y la fortaleza. Es que ustedes son muy fuertes. Ustedes son unas personas líderes en todo sentido. Pero sin embargo, sin una pareja que los ayude. Que los ayude a evolucionar. Va a ser muy complejo seguir creciendo. Entonces, si hay que soltar las maletas. Si hay que soltar la mano de esa persona. E iniciar una ruta hacia el encuentro de nuevas relaciones. Hay que hacerlo. Con mucho dolor y con mucha situación. Pero las oportunidades ya se han dado. Bueno, seguimos con el tema a nivel laboral. Para ustedes acuarianos. Muy bien. Hay que actuar con sabiduría. Sus jefes fueron duros. Fueron complicados con ustedes. Pero ustedes actuaron con sabiduría. No se fueron de desempleo. Estuvieron intactos. Y se van a dar cuenta. Demostraron todo lo que ustedes son capaces de hacer. Ustedes demostraron que son líderes. Que son fuertes. Que pueden evolucionar en todo sentido. Que económicamente pueden hacer todo. Que pueden comprar, hacer. Ustedes no tienen limitaciones en ningún sentido. Y lo mejor del cuento es que van a estar como. Diciéndoles a sus jefes. Como, oiga, felicitaciones. Oiga, se merece un ascenso. Oiga, o sea, como que ustedes van a sentirse tan tranquilos y tan felices. Con todos los resultados. Resultados de esfuerzo. Pero resultados que ustedes han construido. Entonces, aprovechen porque es un buen momento laboralmente. Sale la parte a nivel de salud para ustedes. Ustedes van a recibir el nacimiento de un bebé. Esa carta de amigos, trabajo, hobby y viaje significa eso en cuestiones de salud. Hay que aprovechar el tema a nivel de la parte de salud. Va a estar bien. Pero sale nacimientos. Puede ser que van a ser papás pronto. O puedes estar embarazada y vas a tener tu bebé muy pronto. Hay embarazos para ustedes. La familia da esa luz. Da esa energía positiva que trae un bebé. Y bueno, los embarazos llegan. Entonces, tienen que estar pendientes de eso. Vamos con el último signo del Zodíaco. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo. Y espero que siempre me sigan en mi canal de YouTube. También en mis redes sociales. Que siempre estamos ahí, siempre pendientes con cosas súper interesantes. Bueno, vamos con la gente de Pisces, Pisceanos. Bueno, sale la carta 11.11. La misión, el arcángel Ophira. ¿Habla de qué? Del tema emocional. Ustedes tienen una relación en este momento. Pero todavía esa relación tiene un pasado. Y ese pasado tiene familia, tiene compromisos y tiene situaciones. Cuando ustedes conocieron a esta persona. Ustedes sabían a qué atenerse con esta relación. Lo que habla el arcángel Ophira es que confíen en su relación. Que confíen en su pareja. Si están con ustedes, si están como realizando una vida, un futuro con ustedes. Es porque las escogieron a ustedes o los escogieron a ustedes. Entonces, importante. Creer en su pareja. Dejen de estar molestando, presionando. Y demás, porque ustedes están mirando. Es que está con la otra persona. Está con sus hijos. Esa persona siempre la conocieron con ese escenario. Ustedes aceptaron. Y ustedes dijeron, si lo quiero para mi vida o la quiero para mi vida. Entonces, simplemente es que confíen. Porque la relación se ha deteriorado por eso. Por falta de confianza. Y ustedes tienen una excelente pareja. Una pareja que los respeta. Que los ama. Que los quiere. Y que está siempre con ustedes. Entonces, tienen que estar pendientes de eso. De transformar y cambiar esas actitudes tan negativas que tienen. Entonces, es importante confiar en la pareja. Eso es lo que habla el arcángel Jofiel. El tema laboral. La libertad. Ok. Esta carta es muy bonita también en el tema a nivel económico. Quieren independencia económica de hace rato. Y están en un empleo, pues, estable. Pero sí van a tener algo anexo. Que eso es importante. Ustedes tienen su empleo, su estabilidad. Bueno, se ve muy bien. Se ve, por ahora, estable. Pero, sin embargo, van a tener la oportunidad de iniciar un tema anexo. Ustedes son de iniciar nuevos negocios. De hacer cosas. De ser muy creativos. Y van a tener la oportunidad de iniciar ese tema a nivel de nuevos negocios. Hay que aprovechar esos negocios. Hay que aprovechar todas las cosas positivas que llegan para ustedes. Y la carta de la libertad habla de esto. De que van a tener la oportunidad de hacer esas dos cosas sin afectar lo uno del otro. El tema de salud. Bueno, tienen que estar pendientes y muy pendientes del tema a nivel de lo que es la parte de la cintura, los riñones, toda esa parte. Y especialmente de las articulaciones. Especialmente de las rodillas. Algo está pasando en sus rodillas. Algo no está funcionando. Hay un desgaste físico. Hay que echarle ojitos a esos temas. No es grave. No es grave realmente. Pero, sin embargo, sí es de cuidado. Bueno, pues, amigos. Este fue el horóscopo para esta semana. Recomendándoles siempre seguir. Pues, en mis redes sociales. En Instagram. Como arroba para psicólogo uno. Y también seguirme en mi canal de YouTube. Entonces, recuerden que todos los astros y los ángeles. Los acompañen.